qué onda amigos para este truco vamos a usar las reinas pero también vamos a tomar una selección entonces de aquí a la baraja escogemos una carta al azar digamos el 3 de espadas me parece muy bien entonces por lo regular lo que haría es pedirle al espectador que ponga su mano encima pero lo que haría es poner aquí esta caja y como les dije que vamos a usar las reinas la forma en la que las usaremos es primero que nada para identificar el palo de la selección y para eso simplemente las paso por encima y eso hace que una reina se voltee boca abajo en este caso si tenemos la reina de corazones de diamantes y de trébol boca arriba eso significa que la reina de espadas se voltee boca abajo porque ustedes seleccionaron la espada naturalmente entonces si ahora toco con la reina su selección eso hace que su selección pase con mis reinas y ustedes tengan mi reina debajo de su mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!